¡Muy buenas chavales! Soy Mantilla y estoy de nuevo en Boil Battle como estaréis viendo Y nada pues hoy vamos a jugar a una partidita evidentemente y a ver que nos toca Bueno a ver que nos toca, no, nos va a tocar hacer una pizza porque este vídeo Como algún otro lo grabé y el audio no salió bien, salió con algunos sonidos Que evidentemente no me gustaba como sonaba Entonces pues lo hago, el audio, después de haber jugado la partida Entonces pues ya sé lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno pues siempre está también bien y así os puedo hablar de alguna cosilla del canal Y nada pues eso, vamos a seguir a ver que tal Aquí como veis pues nos toca la pizza, voy a hacer pues una pizza normal, ya lo veréis Con un envoltorio típico de las típicas cajas blancas de pizza, ¿no? Esas así cuadradas y bueno no sé, ya lo veréis más o menos las que digo Y aquí voy a hacer una pizza y veo que es un poco pequeña Pero luego parece que me la juego un poco y casi no me da tiempo a acabarla Como veis es un poco pequeña, tampoco mucho pero un poco pequeña Y aquí es donde me la juego Y... Luego casi no la acabo Pero bueno Finalmente sí que la conseguimos acabar Uy, no te la ganto A ver ahí veis, ahora ya sí está mejor Y ahora el material con el que he empezado a construir eso rojo no me gusta Porque pues, como que no Y el queso ese pues tampoco, eso iba a ser el queso de la pizza Pero como que tampoco, tampoco pega mucho, ¿no? Lo pongo pero no me gusta y cojo ahí arcilla de Ese que es así como marrón clarito así raro Y esa pues se asemeja un poco más a lo que es la... El color del pan de la pizza Para mi gusto por lo menos Ahí no sé por qué, ha habido un fallo y se ha vuelto a poner eso rojo No sé por qué, pero bueno Da igual Ahí como veis ya casi ha pasado un minuto Ahí continuamos, ahora sí ponemos ya el queso Ahí lo veis También le tenemos que poner rojo me parece No sé, no sé si le ponía rojo o no, no me acuerdo ya No me acuerdo ya No, creo que no le ponía rojo Ahí cojo... ¿Cómo se llama esto? Cabezas de estas de... Que son como, pues ahí lo veis Como frutas, o sea, frutas, verduras Vamos a coger queso y tomate Ahora lo veréis, es manzana, es jamón Jamón también cojo pero luego no sé si pongo, ¿no? Y el tomate también cogemos Bueno, no sé si lo que no pongo es el tomate o el jamón No me acuerdo ya, pero bueno Ahí lo veis, nos lo ponemos ahí Y a ver lo que poníamos, no me acuerdo bien ya Ahí se pone... hay que ponerlo desde arriba Las cabezas estas y ahí ya sí se ve bien Sí pues, ah no, ponemos el... 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 el tomate y el queso Un queso, mucho queso no parece, pero bueno Bueno, en realidad sí, sí se asomeja un poco al queso pero no sé Si no te dicen que es queso, dices que es una esponja Yo por lo menos Ahí seguimos poniendo ahí cosas Quedan dos minutos simplemente Vamos bastante apuradas de tiempo aquí Tenemos que hacer todavía la caja que es lo más grande Aquí me pongo a quitar el suelo a mano para sustituirlo por la lana blanca Pero luego digo que leche, no me va a dar tiempo Voy a poner el suelo entero de lana blanca, ahora lo veréis Y me canso de hacerlo así Y evidentemente lo pongo el suelo entero y tampoco queda tan mal Ahí lo veréis Aquí pierde un poco de tiempo a lo tonto pero bueno Da igual porque al final no se acaba dando tiempo Y ahí ves, veis es donde lo pienso y evidentemente lo pongo así directamente Y aquí ya empezamos a hacer la caja Ahí... mira a ver las distancias a ver cómo... cómo hacerlas Y aquí pues... la paso así por el lado y aquí dejo como uno más de espacio Como veis ahí Uno de espacio entre la pizza y la caja Y aquí pegada, en los bordes estos pegada Ahí lo veis Esta es como la base de la caja, ¿no? Aquí le ponemos otra altura Como veis ahí A ver, ahí seguimos Ayer subí Subnautica Eh... os lo digo ahora Ayer subí Subnautica y estuvo para mi gusto por lo menos el vídeo bastante... Bastante, bastante bien Ahí me equivoqué Y no lo subí a otro blog Aunque lo tenía que haber subido Pero bueno Ayer subimos Subnautica y avanzamos bastante en el vídeo Como... bueno, si lo buscáis en el canal evidentemente está en el vídeo de ayer Y estuvo bastante bien También estamos quitándolo con la serie de Minecraft Que tocará mañana, creo Eh... sí Creo que mañana tocará la serie de Minecraft Con mods Y no se lo que haremos exactamente Probablemente... Mmm... No sé que... se toca Ah, sí, con la industria Seguir con la industria Y nada, pues eso Seguimos con la industria un poco Aquí ya hemos acabado Y podemos hacerle ahí un detalle así Que queda bastante bien Le da... Como un toque para poder ganar, ¿no? Le da... Un toque súper especial ahí Ahí... casi... Bueno, no nos da tiempo a acabar Ese... Con nada Un segundo no me ha dado tiempo a ponerlo Pero bueno... La oferta de pizza es un poco rara Si además se ha hecho hay un tenedor Y como que no La pizza yo por lo menos no me da como con tenedor Esto no es una pizza Como os lo digo Que no es una pizza esto O sea, lo tengo con un caca Eh... El siguiente Este creo que le doy un ok Sí, este le doy un ok Porque... Básicamente porque me gustó el vaso ese Que hice con... Con un líquido... Verde Que nadie sabe lo que es Pero bueno Aquí está el mío Y como veis Pues está bastante bien Pongo ahí ¡Wow! En plan ¡Votad bien! ¡Votad bien! Y nada Esta... Esta sí que es un súper caca Pero... Pero de los grandes Porque eso ya me diréis vosotros Si es una pizza O... O... O yo que sé lo que es No sé ni lo que es eso Esta pizza la han puesto aquí uranio Te comes la pizza Y te mueres Femme uranio ese No me jodas Ahí le... Le damos un caca Esta es una caca Literalmente ¡Wow! Una caca literalmente Bueno, literalmente Y sentido figurado, ¿no? En lo otro, sí Creo que es literal y figurado Aquí como que no Una pizza en la salteña Y además que eso no es una pizza Eso es... Mmm... No me digáis que es una pizza Y esto... Tampoco No me digáis vosotros Eso es lo que es Porque pizza Eso no es Este... Bueno Me parece que... Este que da el tercero Ahora lo miro A ver si este tío quedaba el tercero ¿Qué? Este... Le boté con un ok Porque, oye, pues Me gustó la idea Así de darle eso Así No está mal Como que ha echado salsa O no sé No sé Está... Lo primero es un rombo Y lo segundo Y lo segundo no está acabada Y lo tercero No son los colores de la pizza Esos O sea Un super caca Pero de los grandes Este es igual Quería hacer lo mismo que yo Pero... No, no, no Es un truño Igual con uranio Con... Que no, que no Esto no vale Esta... La verdad que... Queda bastante, bastante bien Esta pizza Esta sí Creo que esta no gana Sí, exactamente Esta queda primero En los últimos segundos Lo cual está bastante bien La gente ha votado bien Nos ha votado bien Porque evidentemente Estaba bien, ¿no? Y el cat queda tercero Yo creo que es el que decía yo Que había hecho eso Que quedaba bien Así que nada Vamos a la siguiente partida Vale, chavalis Ya estamos de vuelta Y ahora estamos en Lucky Island A ver que tal nos sale esta partidita Nos acaba de tocar Una patata Aliente Vale Creo que... Si... Throw, throw, throw Eh... Ah, puede ser que sea como una bomba A lo mejor es como una bomba, eh A lo mejor os lo digo Porque creo que throw Es lanzar en inglés Y pone click Eh... Sí Eh, click para lanzar Entonces probablemente sea... Pues eso ¿Otra? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Ay, ay Fuera, fuera Bicho, fuera Vale, menos mal que sea Necesitamos un pico Para poder picar el hierro Los del medio Se están chetando ya Bueno, ese que veo yo Ah, tío Me cago en todo Ah, tío Yo no sé ni dónde ir, eh Me cago en todo Esas patatas no las había lanzado nunca Y van como con caída Lo habréis visto Que van No sé cómo es raro Eh... Lanzar esas patatas Porque no sé Es raro Pero bueno Ya que lo sabemos Para otra vez Ya podremos Lanzar Podríamos hacer otra cosa Que sería Liárselo a este tío Y que se crea Que he venido yo por aquí Y luego que cuando esté ahí No le dé tiempo a saltar Estaría súper guapo Ver a este tío caer Por la liadita esta Que le hacemos Vale, desde ahí ya no llega Bueno... A lo mejor hasta nos ve No, creo que no nos va a ver Vale, perfecto Ahora sí tenemos aquí cosas Estaría muy bien un pico De hierro Por lo menos Para poder picar Vale Ahora sí Ahora sí, chaval Ahora sí, chaval ¿En serio? ¿En serio? Me cago en todo Vale, ya estamos de vuelta En la partida anterior Me he quedado O sea, teníais que haber visto mi cara Yo creo Vamos, la quiero ver yo Mi cara O sea, me he quedado con una cara Pero flipando, eh Parecía que ya iba bien La partida Que teníamos diamante Teníamos ese medio Más o menos Vale, ahora empezamos bien Tenemos un arma Tenemos un pico Está cayendo un meteorito O sea, están cayendo meteoritos Meteoritos aleatoriamente Espero que no nos caiga ninguno Sería Esta poción Ni se me ocurra Tomármela Ni se me ocurra En un vídeo que grabé Pero sin audio Y lo tuve que borrar Estuvo increíble Porque me caí Por la culpa Vale, hay veces que no nos tocan pico Y hoy nos tocan dos Así de repente Es flipante, eh Es malditamente flipante Que nunca nos toque pico Y hoy nos tocan dos Bueno, hoy no Cada vez que me tocan pico Me tocan dos De hierro Y cuando no me toca Pues no me toca nunca Me cago en todo Vale, vamos a coger comida Que si no luego nos quedamos en comida Ha salido un poco de tiempo O sea, unos días que no juego Habré empeorado algo Pero bueno Puede que podamos hacer algo bien Algo bien Pero es que mi cara En la partida anterior Ha tenido que ser increíble O sea Parecía que íbamos a ganar la partida Íbamos súper bien Nos había tocado ya todo Teníamos Unos pantalones de diamante Podíamos hacer Una espada Lo que quisiésemos Pues no, chaval Pues no Ahora estaré construyendo el puente No me cae un meteorito en mi isla Y al construir un puente En un solo bloque Me caerá un meteorito Ya lo veréis Y eso sí que será ya increíble No cae en toda una isla enorme Y en un puente me va a caer Ya lo veréis, eh Ya lo veréis Aquí vamos a protegernos un poco Ahí está Vale No tengo Sí, sí, tú ven, tú ven Tú ven Que yo no tengo ningún problema contigo Wow Uf, chaval Lo que ha faltado Claro, es que ya llevaba manzana dorada Uf, chaval Lo que ha faltado Ahora Ahora me dan con una Con una flecha Y estoy reventado Bueno, es que Tenía ventaja Hay que decirlo Él tenía ventaja con la espada Hay que decirlo Tenía Nos hemos cargado A una tía Nosotros con una espada de hierro O sea, con un hacha de hierro Y yo con una espada de diamante Y ella con una manzana dorada Tomada Y yo sin nada Esa jugada ha sido épica Esa jugada ha sido épica Wow Y cuando me queda un toque Y le he dado yo dos a ella Cuando me queda simplemente uno de vida Eso ya sí que flipa Madre mía, Willy Madre mía, Willy Madre mía, Willy Casi muero A lo más inútil de la vida Este tío parece que ha muerto Con un meteorito Porque si no Amigo mío Amigo mío Ha hecho mal Dejándose ahí las cosas También te lo digo, macho O no ha sido él El que haya sido Ha sido un pringao Así os lo digo El que haya sido Ha sido un maldito Pringao Esto fuera No me sirve de nada La poción flash tampoco Esta sí que la quiero La verdad Esta también me puede venir bien Me están intentando reventar Pero me da igual Hola Hombre Vale Ese tío la ha cagado Dejándose ahí Una pechera de diamante Vale Parece que no hay ningún cofre más ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Lo mejor que puedo hacer ahora mismo Es ir allí Aunque corro el riesgo También os lo digo Un riesgo bastante grande De que me tire con un arco Si tiene Que probablemente Si tenga Eh no Parece que no tiene Yo sí que tengo Yo sí que tengo Soy tonto No seré yo El más listo De mi casa Vale Eso se están peleando Es lo mejor que puedo hacer Ahora mismo Construir hasta allí ¿Os imagináis que me caigo ahora? Vale Eh Allí han tirado a un tío Los del medio Os imagino que habrán sido Yo puedo tirar a otro Y quedaríamos cuatro Y si no me tiran a mí Y quedan cuatro ellos Vale Quedamos cinco Quedamos cinco Y yo puedo tirar a uno Puedo tirar a uno No ser que me tiran a mí Claro Vale Ahora nada Pues ahora nada ¿Y esto? What? Oye pues mola El minutillo ese Ese es el parqueo este Que veíamos Desde nuestra isla Ven Ven No yo Team no Team no Conmigo no quieres hacer team Que no te voy a hacer team Ahora me va a entrar uno Por detrás Uff Mira como lo he Prevenido No 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 Que me va con la Ay que suerte Ha tenido el pringa O ese Que maldita suerte Ha tenido el tío Sabéis lo que estaría bien Sabéis lo que estaría bien ¿No? Sin que me vea Vale se ha caído un pringao Es nuestra oportunidad Oh Ahí está De un golpe Me vieron el lobo A por mí Pero es un pringao El lobo También hay que decirlo Vale Nos apoderamos Ya está La bruja esa De las narices Macho Me cago en todo Ya verás tú Si no me mata La bruja Ya verás tú Si no me mata La bruja Así a lo tonto Quedamos yo Y ese tío Solo También os lo digo Esta espada Cuanto daño hace Igual clave de diamante Oye Esto nos puede venir Muy bien Una mesita de crafteo Por favor Vale Solo hay una forma De ganar Chicos Solo hay una forma De ganar Esta partida O a lo mejor No hay solo una Una forma A lo mejor Hay dos A lo mejor Hay dos formas De ganar A lo mejor Hay más de una forma De ganar Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí A lo mejor Tenemos más De una forma De ganar Chicos Wow No, no, no Ah, casi Tío Casi ganamos Qué poco ha faltado Bueno, da igual Ha estado bien la partida Ha estado bien la partida No da igual perder Me da igual perder Chicos Hemos quedado Bueno, no he perdido He quedado segundo Está bastante bien Pero Casi se la liamos Y él tenía Bastante mejor equipación Que yo Y por poco Se la liamos Ha faltado poco Entre las pociones Entre ahí que casi le tiramos Ha faltado muy poco Para tirarle Pero bueno Ahora se me pilla La pantalla Pero bueno Aquí voy a cortar Porque Bueno, lo que digo Ha estado bastante bien Y nada Si os ha gustado Dadle me gusta Suscribiros Y hasta la próxima